Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología 2020. Artículo libre. ¿Cómo ha cambiado la ruta de la histerectomía? Tendencia en 13 años. Estudio de cohortes. Introducción. En ginecología, la histerectomía es el segundo procedimiento quirúrgico más realizado. Representa aproximadamente 5 mil millones de dólares anuales en gastos directos e indirectos de atención médica en los Estados Unidos. Como cualquier otra decisión médica, la ruta de la histerectomía debe estar fundamentada en las condiciones clínicas individuales, las indicaciones basadas en la evidencia, la relación riesgo-beneficio y las expectativas de las pacientes. Hemos encontrado que alrededor del mundo se encuentran múltiples estudios describiendo cuál ha sido el cambio de la histerectomía y se observa que la laparotomía ha presentado una disminución a través del tiempo, aunque en algunas partes del mundo su prevalencia aún sigue siendo alta. Por el contrario, la vía laparoscópica ha tenido un aumento con el tiempo por sus múltiples beneficios ya descritos. En nuestro país no existen datos de cómo es la tendencia de la ruta de la histerectomía, por lo cual el objetivo general fue determinar el comportamiento de la ruta de la histerectomía en pacientes con patología ginecológica benigna en un centro de entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva y dolor pélvico entre el año 2007 y 2019. Pereira, Colombia. Estudio de cohortes. Objetivos específicos. Determinar la proporción de la ruta de la histerectomía en pacientes con patología ginecológica benigna. determinar si existe alguna diferencia entre el año 2007 y 2019 según el abordaje quirúrgico y determinar la correlación entre el tiempo y la ruta de la histerectomía. Metodología. Diseño. Estudio de cohorte retrospectiva. Área. Pereira, Colombia. Entre 2007 y 2019. Población. Pacientes atendidas en la clínica confamiliar Pereira por patología ginecológica benigna. La muestra fueron pacientes llevada a la paroscopia por el grupo de algia en la clínica confamiliar. Por la parotomía, pacientes operadas por ginecólogos de la clínica confamiliar y vaginal operadas por ginecólogos de la clínica confamiliar. El análisis estadístico realizamos un análisis univariado para análisis exploratorio de las variables. Se realizó la frecuencia y la distribución de las variables y se realizó un análisis bivariado para sacar el chi cuadrado con una p significativa por debajo de 0.05 y se realizó una correlación entre el año y las histerectomías. Los resultados. En esta figura observamos cómo la histerectomía abdominal pasó del 70% en el año 2007 al 17% para el 2019. La histerectomía por la paroscopia pasó del 20% al 93% y la histerectomía vaginal presentó una ligera disminución. Tabla número 2. En esta tabla podemos observar que cuando se hace el análisis bivariado y se compara la histerectomía por la paroscopia entre el año 2007 y el año 2019 existe una diferencia estadísticamente significativa igual para la paroscopia y la vía vaginal. Cuando se hace el análisis de correlación entre el año y la ruta de la histerectomía observamos una correlación positiva para la paroscopia con una p significativa. Cuando se realiza la parotomía se observa una correlación negativa con una p estadísticamente significativa. En cuanto a la histerectomía vaginal no se encontraron diferencias estadísticas. Conclusiones. En centros adecuadamente estructurados la estandarización de la técnica e instituciones bien constituidas es posible lograr que la histerectomía abdominal sea menos frecuente favoreciendo progresivamente a la vía de mínima invasión. Gracias. 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 Gracias.